Voy a empezar hablándote de Leighton, que es un profesor norteamericano que se afincó aquí en España y desarrolló un método que era un buen punto de partida para los actores. Y él decía en su libro, hablaba sobre la actitud en el trabajo y decía, esto es un manual para el actor sobre una buena manera de usar su vida interior en su profesión. Hacer un gran trabajo muchas veces no basta con tener talento, a veces es necesario también el genio, el carácter, otras enorme paciencia y tenacidad. Hay aquí algunas de las cualidades que me encanta descubrir en un joven actor o en una joven actriz. Como primera, dignidad personal, honradez y claro, con eso desarrollas una gran sensibilidad. Uno cuando va a interpretar personajes tan grandes del teatro, tienes que desarrollar esa gran sensibilidad, no solo a lo que te gusta o ampliarla un poco más, metiéndote, empatizando con cosas de los demás. Y sobre todo con respecto a la dignidad personal, en el trabajo muchas veces nos encontramos con situaciones en las que tenemos que como sabernos colocar frente a un jefe o frente a un cliente. Y la mejor manera de hacerlo es desde una sensibilidad como para saber ponerte en tu sitio, pero sin que la otra persona se sienta ofendida. Eso también tiene que ver con la asertividad. Mira, otra cosa también que yo descubro en las clases con gente que se inicia en él delante de la cámara o en el teatro, como que se acobardan o que le da vergüenza. Y muchas veces digo yo, pero sí, has venido a esto. Y entonces lo que aprendí en la escuela y aprendí a través de Leighton también es saberte apreciar. Y saberte apreciar requiere que no seas un arrogante, requiere que te guste expresarte, que te guste ponerte delante de otros, pero sin esa vanidad o esa arrogancia. Y eso lo que te lleva es saber exponer tu vulnerabilidad, a tener los sentimientos a flor de piel. Así es como más te aprecias a ti mismo. Seguimos con la sensibilidad, ¿no? Miras elevadas, alto nivel de criterio en los juicios. Y eso solo se desarrolla con un alto bagaje sensorial. Pues leyendo mucho, leyendo mucho teatro, viendo mucho teatro, viendo mucho cine, viendo museos, comiendo bien, viviendo bien, conversando bien, para tener un alto nivel de criterio a la hora de decir me gusta o no me gusta, eso no lleva a ningún sitio. Sin embargo, si lo desarrollas, ¿el por qué? Luego hay una cosa que es fundamental y que a través de los estudios de interpretación lo podemos llevar a nuestra vida y va a cambiar muchas cosas. Ser intensos, tener una fuerza, una energía vital, un entusiasmo, pero sin tensión. Y eso es valor para arriesgarse, compromiso y sin tener miedo al fracaso, que eso nos tensa, los miedos no sirven para nada. Se valora arriesgarse, eso me gusta mucho, la intensidad es intención. Hay otro también que es el compromiso ético y el compromiso profesional. ¿Por qué no estás haciendo cualquier cosa cuando haces teatro, cuando haces cine? Estás haciendo cosas que probablemente no la vivirás en tu vida, en tu día a día. Ni la has vivido ni la vivirás. Entonces tienes que desarrollar la curiosidad, el observador insaciable que hay dentro de ti. Yo me lo imagino como un científico que está en un laboratorio y está flipándolo todo el rato con todos los experimentos, alas y mezclo esto con esto. Alguien que le guste, sobre todo cosas manuales, ¿no? Cosas que te lleven a descubrir y seguir descubriendo. Y no te quedes con lo primero, no te quedes con lo primero que te venga, sino desarrollalo más. Y hay una gran frase también que me gusta, que no hay ética sin estética y no hay estética sin ética. También esa capacidad para sorprenderte y asombrarte con las pequeñas cosas, fundamental. Muchas veces dicen, es que no tienes organicidad, ¿no? Suelen decir cuando estás interpretando, ¿no? Eso, grandes, te dicen, no, más orgánico. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Es que te dejes, te permitas sorprenderte y te permitas tomar decisiones aquí y ahora. Eso se desarrolla, es como ponerte en el lugar de cuando eras niño, ¿no? Que cómo vivías los juegos, cómo vivías todo lo que te decían. Una película o la primera vez que fuiste al teatro, ¿no? Y eso nos sirve mucho para tener una humildad en el trabajo, una paciencia y una tenacidad. Partimos del punto de que no lo sabemos todo. Y luego hay otra, y luego la maravilla que dice Leighton aquí, que es la imaginación práctica. Y eso es sed de realizarse, vocación, el deseo irresistible de ser otro ante los demás, de que los demás me vean siendo otro. Os cuento algunos trucos para hacer incas, veréis. Como Jutta Hagen dice, el actor, la actriz, tiene que partir de una herramienta fundamental que es la autoobservación. ¿Cómo te levantas de ese sofá o cómo te levantas de esa cama? ¿Qué has hecho? ¿Cuáles son los primeros pensamientos que han habido cuando te estabas preparando el desayuno? Porque solemos hacer cosas mecánicas, como cuando llegamos a casa, ¿no? Es algo mecánico, dejo las llaves, dejo la chaqueta. Bueno, a veces cambias algo, ¿no? O, por ejemplo, cuando estás haciendo el desayuno, que estás medio dormido, ¿no? Preparándote el café, cuando te estás duchando, doblando ropa. Pues son momentos que dicen, pues ahí, ¿qué estás pensando? ¿Cómo lo estás haciendo? A obsérvate, pero sin control, sin querer controlarlo, sin querer juzgarte, sino sorprendiéndote de ti mismo, ¿no? Y eso te va a dar una capacidad, te va a hablar mucho de ti. Hay ejercicios, ¿no? Como Jutta Hagen, hay un ejercicio que dice, observa dos minutos de tu vida y trata de reproducirlos. No solo a un nivel de movimientos, de cosas que haces, sino a un nivel de pensamientos, ¿no? Y a ver si eres capaz de reproducirlo como si fuera la primera vez que ha ocurrido. Eso que te lleva, el poder observarte, el auto-observarte, es fundamental, pues a la hora de entender eso que decía antes de fluir sin juzgarte, pero al mismo tiempo observarte. Es un control, pero no es un control, es que te permites que esté sucediendo eso y te lo permites conscientemente. Algo que es malísimo en el teatro, en el escenario, cuando estás ensayando, es que no te permitas equivocarte, no te permitas hacer cosas, o que pierdas el conocimiento de lo que estás haciendo. Y el mayor consejo que doy para el día del teatro es que tires de archivo y tires de biblioteca, y lo disfrutes un buen rato. E incluso lo leas en voz alta. Si no te has leído los clásicos, léete los clásicos, aquí en España. Te recomiendo que aquello que está por ahí y nunca le hiciste caso, pues lo cojas. Esa obra de teatro que dices, siempre he querido leer esta, pues... O que disfrutes volviéndotela a leer, ¿por qué no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!